hola amigos hoy les traigo un vídeo para contarles que estoy un poco preocupada por mis plantitas el día de hoy amanecimos con la novedad que el volcán sangai ubicado en la provincia oriental de morona santiago en el ecuador ha incrementado su actividad eructiva y emanó una columna de ceniza de aproximadamente 10 kilómetros de altura la cual con el viento se dispersó por varias provincias del país llegando incluso a guayaquil y bañándonos de ceniza casas calles carros plantaciones animales llenos de cenizas y por supuesto los jardines entre ellos mis plantitas estoy un poco preocupada porque las hojas están repletas de ceniza y la ceniza es pesada espero que termine pronto para poder salir a ver las plantas y a limpiar y comenzar a barrer un poco bueno ya después de algunas horas ya han calmado un poco la caída de ceniza miren cómo quedó todo miren mis plantas llena de ceniza me da mucha pena verlas así he leído que la ceniza al caer en las plantas es capaz de dañar grandes extensiones de cultivos principalmente porque no tienen cómo lavar sus hojas ya que las hojas tapadas con tanto polvo no podrán realizar su fotosíntesis la ceniza también tiene materiales pesados que empezarán a dañar a las plantas en este caso como mi jardín es pequeño yo sí las podré lavar y quitarles la ceniza que está encima bueno manos a la obra ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.